Y todos los que amamos, yo he votado por el no, y como he votado por el no, entonces tengo que presentarlo pues a alguien, ¿verdad? Y ese mi voto va a ser no. Bien, ahí está la respuesta. Para el candidato de Movimiento Terciel Sistema, ¿a quién quiere preguntar, hermano? El reto grande de la sociedad. ¿A quién su pregunta? A el compañero de Bolivia Dicenó. Ya, Bolivia Dicenó. El reto grande de la sociedad es que la misma sociedad se haga sus normas y sus políticas públicas. Ellos decidan, pero tanto ni la derecha ni la izquierda van a querer eso. ¿Quién decide? Siempre va a decidir esa élite que gana. Al final ellos deciden, pero el pueblo no. En nuestros… mis pasados, mis abuelos, ellos decidían. En las iglesias dicen, ¿por qué no quieren que el pueblo decida y todavía quieren seguir decidiendo si ustedes o cualquier partido político gana? ¿Su respuesta, por favor? Bueno, evidentemente, las normas y las leyes se hacen de acuerdo a la demanda, a la necesidad de la sociedad. Entonces, en todo este proceso, yo creo que, si bien se ha hecho la Asamblea Constituente, ha sido una demanda de la sociedad. Y es más, existe una agenda de Octubre Negro que no se está cumpliendo, que no se está cumpliendo. Existen muchas demandas que nos debemos a cumplir para nuestra sociedad, en especial para la ciudad de la… Muchísimas gracias. Bien, ahí está la presentación de los candidatos. Agradecerles a toda la gente que ha venido el día de hoy, agradecer a nuestros panelistas, agradecer a nuestros candidatos. Les vamos a dar… bueno, agradecer a las bandas también que han venido acá, a Camilo y a Victoria, a Canal 57. Muchísimas gracias. Vamos a darle la posibilidad de que se puedan despedir los candidatos, por favor. Don Pedro, su despedida, por favor, y sus palabras a la Ciudad del Alto y su despedida. Don Pedro, muchas gracias por venir a este espacio que es democrático. Espero que se hayan sentido bien, porque esa es la Ciudad del Alto y queremos llegar a la Ciudad del Alto con la verdad. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a despedir, voy a aprovechar esta oportunidad de despedirme a Aymara. Gracias, hermano. Un fuerte aplauso. Claudia Bilbao, candidata también, por el frente, por la victoria, para la victoria. Muchas gracias, Claudia. Ha sido un gusto tenerte acá. Gracias, Fabiola. Bueno, yo me despido de ese pueblo alteño, de esa circunscripción 11, que día a día necesita mejorar. Yo, si llego a ser diputada, voy a mejorar mi circunscripción, voy a mejorar mi Ciudad del Alto. Muchísimas gracias. Le damos la posibilidad a Don Guido Rojas, candidato por Bolivia, dijo no. Sus palabras de despedida, por favor. Primeramente, muchas gracias al programa y en especial a la ciudadanía. Muy bien, estamos aquí. Nosotros, como Bolivia dijo no, vamos a cumplir con todas nuestras propuestas y mandamos todo el saludo a todo el pueblo alteño, en especial a la circunscripción 11. Muchas gracias. Don General, sus palabras de despedida, por favor. Gracias por venir. Vecinos y vecinas, con mucha humildad, respeto y responsabilidad y patriotismo, por sobre todo, sigamos construyendo nuestro país. Tenemos que velar el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Nosotros proponemos, tenemos una visión de país, tenemos un plan de gobierno, tenemos un programa de gobierno y le ofrecemos a la ciudadanía un futuro mejor. Muchas gracias. Sus palabras, por favor. Querida población alteña, circunscripción 11, pueblo de pueblos, ciudad con ciudad, usted, gente trabajadora, luchadora, nosotros, como Movimiento Tercer Sistema, a la cabeza del doctor Félix Patsy Paco, queremos que el poder esté en sus manos, la decisión esté en sus manos. Ese es un cambio, es una revolución. Ningún partido te va a ofrecer eso. Si quieres, ¿cómo lo vamos a hacer? A detalle y científicamente, visítenos por YouTube en nuestro canal. Gracias. Muchísimas gracias. Roberto, sus palabras finales. Gracias por venir. Sí, no es pregunta, simplemente, ¿a cuántos de ustedes creen que hay la libertad de expresión? Levanten la mano, por favor, aquí en Bolivia, la libertad de expresión. ¿Para el resto no existe? Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por venir al programa. Edwin, muchas gracias por venir. Gracias por estar acá. Vecinos de la circunstición 11, tienen un abanico de candidatos, seguramente faltan algunos que no han venido, tendrán ya sus motivos ellos. Yo solamente les digo, ahí tienen los candidatos, escucharon sus propuestas, el 20 de octubre ustedes decidirán porque el poder estará en sus manos. Muchas gracias, muy gentil, buenos días. Rodolfo, a tus palabras de despedida, gracias por venir. Gracias a ti, Fabiola. El país se necesita de una clase política que pase del discurso a poner seguridad en los votos a la ciudadanía. Esa seguridad tiene que ser exactamente desde un tema técnico. Falta manejar datos, candidatos. No podemos quedarnos nada más en un discurso porque suena de magón. Gracias, Rodolfo. Ahí está. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido. Nos puede también, puede bajar el programa a través del Facebook. Usted entra a Canal 57 CBC, Cabildo Abierto, el programa con la fecha de hoy día. Está grabado todo el programa y usted puede ver. Así que nos despedimos. Será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Solamente hay que decir muchas gracias por haber venido a Cabildo Abierto. Será hasta el día de mañana. ¡Suscríbete al canal!